Ha ido surgiendo, poco a poco, como no puede ser de otra manera, indagando en el cajón de mi memoria, recordando 30 años atrás, recordando emociones, vivencias, recordando momentos que he pasado, y ha ido surgiendo en la tranquilidad de una redacción de la radio, los fines de semana, porque en casa, con el jaleo de los adolescentes, un poquito complicado. En mi mesa, con mi ordenador, con mi teclado, con mi auricular y poniéndome música que no tiene que ver además con la Semana Santa, ahí en fines de semana enteros ha surgido el pregón, y por las noches, noches de insomnio también ha surgido. Mi pregón es el pregón de la calle, el pregón de vosotros, porque está lleno de vivencias de los espectadores, de los oyentes, un pregón hecho desde la sencillez, y lleno de autenticidad y de emoción, creo. Espero que sea de emoción. Hay una novedad en música, que es la marcha de la Iniesta, que está retocada por Manolo, instrumentada, no sé si de otra manera, o con instrumentos, más instrumentos de lo normal, pero ya el resto del pregón, no he dicho absolutamente nada de si hay o no hay. Y yo no voy a decir que no hay, ni que sí hay, habrá que esperar el momento y el día. En el pregón hay cosas que yo puedo contar, porque soy mujer y las he vivido como mujer. Y el hombre no la puede vivir porque es hombre. Y yo doy a luz, y entonces eso es una cosa distinta, que yo tengo ese honor de poder haber experimentado. No voy a tratar lo del Marte Santo en el pregón, porque creo que no es el sitio. No porque no tenga importancia, sino porque no es el sitio. Yo creo que el sitio es el debate, la conversación, las charlas, el diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y creo que hay que seguir dialogando, para que las hermandades del Marte Santo estén medianamente satisfechas, porque me consta que hay algunas que están bastante disgustadas. Pero yo creo que eso no es un tema para meter en el pregón. Me veré libre, o sea, liberada, no que sea un peso lo que lleve encima, es una responsabilidad, y esa responsabilidad pesa. Cuando ya lo dé, me quedaré tan tranquila de haberlo dado. Las críticas, de verdad, de verdad, de verdad, que eso es lo que menos me importa. Respeto todo lo que diga la gente. Yo no le puedo gustar a todo el mundo. Yo solamente quiero que digan era Charo Padilla la que estuvo en ese teatro. Con eso me conformo. Y luego habrá gente que le guste más o menos. Que le gusta mucha gente, encantada. Que no le gustan unas cuantas, también encantada. Que le gusta pocas, vaya por Dios. Pero bueno, la vida sigue, la vida sigue.